Entonces, les recomiendo por favor que utilicen un casco, que traigan estos tipos de certificaciones. Lo que nos dice o lo que quiere decir esa certificación es que trae una mayor durabilidad, evita lo que es una penetración, por decir, al momento de que ustedes salgan proyectados, ese casco los ayuda a protegerse. La que previene que pase un accidente mayor, que alguien se nos eleva de lo que es, después de lo previene, ya les enseña. ¡Ah! ¡Eso es lo difícil! ¡Ey! ¿Rocados de Tres charles? ¡Eso es la capilla! ¡Doces es lo que les dio?